Escuchen, escuchen, sí, es el sonido de la selva, el único lugar en la tierra donde las celarañas no son indicio de vejez. Entonces, recuerdo, lo recuerdo perfecto, el candil, una pequeña serranía rocosa con grandes cuevas llenas de murciélagos, donde los indígenas adoraban a sus dioses y les encendían candelas. Sí, fue en la selva, en la selva sufrimos, sufrimos hambre, sufrimos desvelos, sufrimos soledad, y todo por la libertad del pueblo. Recuerdo que no había descanso, no había descanso en ese lugar donde cada amanecer y el canto de los gallos se oía. También recuerdo que las marchas que realizábamos eran fatigantes, no había descanso, porque la guerrilla debía resguardar al pueblo.